¿Qué pasa con Andréa Baduel? ¿Qué pasa con Andréa Baduel está siendo objeto de amenazas por haber denunciado la realidad? Este es el horror que están viviendo los presos políticos, civiles y militares en las cárceles del régimen de Maduro. El horror, el terror que están viviendo sus familias. El mundo entero tiene que saber que este régimen persigue, desaparece, encarcela, tortura y asesina. Y hoy más que nunca nuestras voces se tienen que escuchar con fuerza en todos los rincos del mundo.